Hoy nos toca un día bien nublado y cubierto de nubes, pero un amigo mío me ha invitado a salir a pescar, así que viene video de pesca. Y yo estoy listo para salir a pescar, así que nos vemos, chau. Aquí hay un video dedicado entre otras personas, mi amigo, el buen Tio Si. Estoy ahora en el auto de mi buen amigo Marian, que acaba de llegar, que anda buscando un lugar donde pescar. Y ven lo que tenemos acá, lo ven ahí? Este es un aparatito de la compañía de seguro ADAC, lo ven? Bueno, pues este aparatito fue colocado ahí por la compañía de seguro y está encargada de darle seguimiento a la forma de conducir que tiene la persona. Y si ellos registran los kilómetros que manejó, la forma en que dobla la curva, la forma en que frena y toda esa cosa, pues ellos determinarán si esa persona se le debe aumentar el precio del seguro. O el seguro se le subirá de precio porque maneja de una forma, no sé, peligrosa, riesgosa o algo por el estilo. Cálculos míos, no sé, a lo loco. El caso es que, mira qué cosa más curiosa, que este sensor sirve para monitorear qué tal va manejando a la persona. Ahora, mira, ahora mi amigo vino y lo quitó. Ok. Toma, ponlo de nuevo, purina game. Las cosas de este mundo. Bueno. Pues creo que encontramos un lugar interesante. Así que vamos a ver. Pesecitos, vamos por ustedes. Ahora estoy aquí con mi amigo Mariam, porque vamos a pescar, o voy a ver cómo pescar, porque es una de las cosas que necesito aprender aquí en este país. Y, por supuesto, pescar es algo que la gente tiene que tener en muchas ocasiones, calcular, traer en el piso, y luego esperar a los pescar en el correcto lugar. Eso es algo, por supuesto, que espero que algún día aprendan en el correcto lugar, pero por el momento, voy a dejar a los profesionales hacer este trabajo. Así que ahora estoy en algún lugar, aquí en Alemania, en Papierre, y así, ahora veo a mis amigos, que este es uno de mis hobbies, que me gusta pescar, que me gusta pescar, que me gusta pescar, que me gusta pescar, que me gusta pescar con metadetector, y muchas cosas. Y, you know, son muy especiales, como yo, así, ahora continúo viendo lo que podemos encontrar, tal vez una pesca, o algo así, pero el punto es estar en un lugar diferente, aquí en direct contacto con la madre de la naturaleza. Esto es Braulio, y ahora estamos en la hora de pescar, nos vemos pronto. Braulio, y ahora estamos en la hora de pescar, nos vemos pronto. Primera vez que escucho cuál es el sonido que hacen los cisnes, yo pensaba que los cisnes no hacían sonido, pero que dice la leyenda que el cisne hace un canto cuando se va a morir, el famoso canto del cisne. Pues estos están volando y cantando, bueno, lo pueden oír. Qué curioso. Seguimos. Y seguimos buscando un lugar interesante donde pescar. Y continuamos buscando un lugar interesante donde pescar. Sí. Uh oh. No. No. El problema es que si puedes conversion ahí, cuando no es peligroso de volverme. Yendo lentamente, o quizás voy a ir y ver. No, yo no. No importa. Muy bien. Lo estoy buscando. Alguien está llegando Nosotros, nosotros Ok, voy a parar el video por no distruir a los hermosos germán Pues aquí estamos en este río en un lugar desconocido de Baviera tratando de pescar algo o bueno, por lo menos yo mirando como mi buen amigo trata de pescar algo como ustedes sabrán, pescar es un arte que requiere mucha paciencia calcular a donde se va a tirar la carnada y luego esperar pacientemente a que algo pique espero algún día aprender como pescar porque momentáneamente yo soy una persona de muy poca paciencia pero algún día lo voy a intentar algún día voy a tratar de hacer eso mientras tanto aquí observamos a mi amigo que, sí, sí uno de sus pasos de tiempo es pescar buscar objetos con detector de metales y muchas cosas, eres una persona muy especial así como Char ahora a continuar con la pescadera wow, tenemos uno, tenemos uno we got one, we got one, we got a big one jajajaja, tenemos uno grande marian ha atrapado uno grande jajajaja wow she's a big fish she's a big fish wow, wow, wow I'm amazed estoy asombrado y se está moviendo porque está vivito the professional fishing marian ok, I put the video up vamos a filmar a photo, ok wait a second you can look at me ok ok time for photo 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 pica fish primera foto hola hola ok alguien sabe que es la música la música es decir podríamos calificar como música el pedido que tiene la cascada podríamos calificar como música lo que se ejecute con un piano con un violín pero también se puede calificar como música lo que se toque con tambores africanos con flautas australianas se puede calificar como música la música electrónica el reggaetón el rap el dembow quien tiene el poder de decir que es música y que no es música se puede calificar como música el trino de los pájaros se puede calificar como música no se el sonido de la lluvia el bramido de una vaca el rugido de un león el canto de los delfines que es música porque para los gustos hay diferentes tipos de música pero hay muchas personas que califican algunos grupos como que no hacen música algunos cantantes como que no cantan también uno preguntaría ¿qué es cantar? ¿qué es cantar? cantar es entonar como un cantante de ópera cantar es hacer sonido cantar es como el baladista el merenguero el salsero o el rapero no sé a veces me pregunto eso ¿qué es cantar? realmente ¿y qué es la música? pues nada espero que mi amigo pueda pescar algo grande que nos hayamos enviado y a seguir disfrutando de este paisaje a pesar de que tenemos un cielo nublado nubloso nuboso pero seguimos acá en la zona de el Danubio en Tilibet que ya abrigue donde estoy estoy en Tilibet me cuido a mi gente respire Braulio chao chao Mickey Mouse por momentos no me gusta admitirlo pero a veces es bueno tener estos amigos locos que te agarran por el pelo y te sacan de tu habitación o de tu casa para ponerte a conocer cosas nuevas lugares nuevos y lugares divertidos así que por estos amigos locos que te sacan de la zona de confort palabra muy usada ahora y te llevan a lugares exóticos pues brindo por ellos ahora a seguir caminando nos vemos chao ¿lo escuchan? ¿se oye? son estas increíbles caídas de agua que tenemos en estas represas acá en la zona de qué sé yo yo no hice en qué zona estoy pero está bien bonito este es el río creo que es el río el Danubio yo estoy tan desinformado y haciendo este video es cultural cuando les tenga información les avisaré ¿vale? así que a seguir pescando y estamos en las mini Niágara muchos de nosotros sabemos que la electricidad se produce de muchas formas entre ellas con paneles solares que conviertan la energía del sol en energía eléctrica la cual se guarda en baterías también está la energía hidroeléctrica debería ser energía que se saque del agua pero en realidad se han construido estos retenes estas presas o mejor dicho represas que hacen que el agua fluya por encima pero por debajo tienen una especie de paletas conectadas a unos dínamo que al ser movidas por la fuerza del agua produce energía eléctrica la energía hidroeléctrica es una de las fuentes energéticas más limpias que existe y acá en Alemania como en muchos otros países aparte la energía nuclear la energía solar y demás también poseemos la energía hidroeléctrica que se produce aquí en el río Danubio como pueden ver así que mi gente ya hemos aprendido o recordado algo nuevo se me cuidan y les quiere Braulio chao y que tenemos esta vez en Micromundo pues en Micromundo tenemos una mariposa una mariposa amarillenta mariposa amarillenta en Micromundo cortesía del hipone posada sobre esta hoja mariposa tradicionera aquí vemos unas pequeñas moscas o algo por el estilo que están es una hormiga es una hormiga y una mosca firmado gracias al poder del hipone que bien me alejo y me alejo aquí en esta área de pesca en este bosque me he encontrado con esto que son unos insectos que están aquí en el agua lo pueden ver se ven como puntitos pues estos curiosos insectos están caminando encima del agua es decir están con las patas abiertas y están matando el tiempo ahí caminando encima del agua como Jesucristo que curioso la madre naturaleza en acción pues aquí con mi amigo pescando y matando el tiempo que curioso los insectos que caminan por encima del agua sin mojarse que chulo esos insectos no se bañan quisiera ser como ellos aprovechando que estoy aquí en el bosque te diré algo eres una babosa eres pegajosa solo sabes producir baba porque eres tan babosa eres la babosa de las babosas eres lenta te alimentas de hierba lo tuyo hierba ay 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 eres una babosa estamos combatiendo en la selva y creo que los enemigos deben estar por aquí así que a tomar el arma y a prepararse porque pueden estar en cualquier lugar a seguir combatiendo especialmente contra los mosquitos a ver que me encuentro por aquí baja unos otros escalones y acá está la casita del lago la casita del lago si seguimos pescando la casita del lago la casita del lago alguien dejó esto acá oye oye esto mueble hay la casita del lago la casita del lago espero que no me salga aquí el nesis es la casita del lago la casita del lago ¿no? estoy filmando estoy filmando filmando perla madonna qué cosa ha件 ¿Dónde estoy? Estamos en el Tilibeck. ¿Qué nombre? Tilibeck. Aquí dice 30 años de guerra, Tilibeck. Aquí estamos en una zona que comprenda, Dillingen, Früchte, Donau, Bord, Rhein, Oberdorf, Niederstorzingen, Ulf, Leinbein, Langenau, Ulf y Nuevo Ulf. Aquí vemos un poco antiguo. Aquí hemos hecho una gente de antes. Ajá. Las guerras que han habido acá. 375 años de la ciudad histórica, Tilibeck. Hablan ellos. Qué interesante. Johannes Zerklass con de Tilibeck. Bueno, esta es la zona donde estoy ahora. En síntesis, no sé dónde estoy. Tenemos aquí un amigo que ha pescado este hermoso pescado. Miren qué bonito está. Wow. Ok. Chau. 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 Gracias por ver el video.